La Fiscalía de la Ciudad de México difundió el retrato a la mujer que se llevó a la menor Fátima, quien desapareció el 11 de febrero pasado y cuatro días después fue hallada sin vida en un camino de terracería en Tlahuac. El documento detalla que se trata de una mujer de 42 a 45 años, de complexión mediana, tez morena clara, nariz recta, mentón oval y de unos 60 metros de estatura. La mujer fue identificada por vecinos y madras de familia de la escuela primaria Enrique Repsamen, donde Fátima estudiaba en el turno vespertino como la señora que vendía papitas afuera del plantel, explicando incluso que por eso la menor la conocía y no puso resistencia cuando se la llevó. La Fiscalía capitalina ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien proporciona información que lleve a la captura de la mujer, quien aparentemente subió a Fátima a un vehículo blanco.